En el día de ayer estamos en Barrio Matienzo, Reconquista 4169. En esta frutería y verdulería se dio un hecho bastante particular en el día de ayer. Estamos con Daniela, la dueña del lugar, para que nos cuente qué es lo que sucedió. Un hombre terminó herido de bala en un intento de robo, en un robo. ¿Lo pudieron concretar? Daniela, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo te va? Sí, no entendemos todavía muy bien cómo fue, porque nosotros abrimos las 8. Yo no estaba, justo estaba la otra chica, la empleada. Ellos levantan esta persiana grande, porque venía a descargar un camión. Y esta estaba baja todavía, tiene la puerta de ingreso ahí. Y el hombre, él llega justo con ella y para, tiene una camionetita, porque el hijo es panadero y lo trae a comprar, porque el hombrecito es grande. Y al rato que entran los chicos, para una moto con tres sujetos, los tres en la moto. Dos con barbijo y uno con casco. Y se lo bajan al hombre de la camioneta, lo meten adentro en el salón de la verdulería. Y bueno, ahí le piden la plata. Él le dice que él no tiene, que no tiene. Y como él ve a través de la ventana que estaba la caja ahí, uno de los sujetos da la vuelta, retira la caja así entera como estaba. El celular de la empleada, el celular del negocio. Y salen y se van, y antes de irse carga el arma y le dispara. Lo tenía boca abajo al señor. El hombre no pone resistencia, no lo mira, no se niega nada. Y le dispara y salen y se van. ¿A sangre fría le disparó? Así, sí. ¿Y el miedo que les queda a ustedes abrir otra vez las puertas? ¿O son los primeros en abrir ahora? Yo abro todos los días temprano, a las siete y media ya está abierto. El señor, este viene siempre conmigo, y a las siete y media ya está acá. Sí. Y bueno, ahora sí, nos queda ese miedo. No sabes, porque antes era, qué sé yo, tarde. Ahora es a cualquier hora, cualquier día. Le des o no le des, te pegan un tiro igual. Entonces no sabes, porque decís, bueno, te resististe, te matan. Entonces, yo siempre le digo a los chicos acá, cuando pasa un hecho de estos, es darle todo lo que tenemos y que salgan y se vayan. Pero este señor no puso resistencia siquiera, o sea. Entonces ya no entiendes cómo les trabaja la cabeza a estas personas. Gracias. De nada. Daniela, la comerciante, la doña del local, pero está Félix. Félix, me decís que vinieron a comprar permanentemente. Nunca había tenido una situación de esta. Es tu hijo el herido. Mi hijo, sí. Sí, mi hijo. Y él estaba allá afuera, él estaba en la chata, y yo pensé que a lo mejor le pedí, por favor, que me trajera, porque no tenía con quién venir. Y calculo que a esto ahora han pensado que venía a comprar, que tenía plata. Por eso lo llevaron ahí adentro y le pegaron, pero justamente porque él no se ha resistido en ningún momento, calculo yo. Así que bueno, espero que salga bien todo, que espero. ¿Cómo está él? Y él hasta ayer tarde estaba, todavía está dormido, lo han operado, salió bien la operación. Nos dieron 72 horas para ver qué relación toma. ¿En qué parte le dispararon? Acá en el cuello. En el cuello, sí. ¿O vos te golpearon? No, 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 porque yo no vi nada. Yo estaba adentro de la cámara. Como yo estoy con ellos, confianza. Yo vengo, me meto a sacar lo que me hace falta, lo yo, yo llevo. Así que por eso yo no vi nada. Cuando yo vi ya, cuando ya había... Sentí el tiro. Sentí un tiro y digo, ¿qué pasó? No, eso es lo que dije yo entre mí. Pero nunca me imaginé que te hubieran pegado a mi hijo, pobrecito que él está laburando toda la noche. Paladero. Gracias, eh. No, gracias a usted. No me dirá. El testimonio de Félix, de Daniela, de lo ocurrido aquí en Barrio Matienzo, como decíamos, bueno, este hombre, la llana se encuentra internado, obviamente producto de la operación que tuvieron que hacerle, producto del shock hipovolémico que tuvo con este disparo a la altura del cuello con orificios de entrada y salida. Bueno, otro hecho de violencia que contábamos, de inseguridad, y en este caso, fíjense, nada tenía encima, y así todo, cuando se iban, le dispararon a sangre fría a este hombre que, por suerte, por ahora está fuera de peligro. Bueno, y sí es lo que hablábamos esta mañana en relación al ataque al primo el toro que vedo. Es lo mismo, digamos, bueno, ¿qué haces? ¿Qué vas a llevar a tu papá a un lugar? ¿Lo trasladás? No sé. ¿Te pasa eso? No haces nada. No, no, aparentemente no reaccionó, no dijo nada, no se resistió a nada, no, le metieron un tiro, un balazo y no lo mató, de fortuna. Qué loco. No le pegó en el cuello. En fin, Manuel.